Buen día, es un gusto nuevamente poder saludarlos a cada uno por nombre El día de hoy trataremos un tema bastante bonito, muy interesante Se puede visualizar como otros que hemos trabajado desde el punto de vista química orgánica Por lo que es el carbono Sabemos de que la química inorgánica no acepta a la familia del carbono con sus derivados Porque tiene un capítulo explícito, que es la química orgánica, la química del carbono Pero lo toca por la sencilla razón que tiene estructuras y fórmulas Vamos a trabajar el tema conocido como carbohidratos ¿Qué es un carbohidrato? El carbohidrato lo podemos trabajar como química orgánica Se puede como biología molecular y como biología evolutiva, o sea biología celular ¿Qué son los carbohidratos? Bueno, son los azúcares, comúnmente son los azúcares La mayoría de personas le tiene un poco de miedo a los carbohidratos Lo que dice que les aumenta de peso Produce enfermedades del azúcar como la diabetes, entre otras que podríamos encontrar La más conocida es la diabetes Ahora bien, el exceso de los carbohidratos algunas veces da ansiedad, ansiedad al azúcar Se vuelve adictiva la persona al azúcar Aquí vamos a encontrar los pasteles, los dulces, entre otras cosas muy azucaradas que podemos encontrar Incluso las aguas gaseosas En algunas ocasiones dice agua carbonatal, o sea que tiene carbono, podríamos decirlo así Pero tiene una alta cantidad de azúcar Ahora bien, definamos en sí nosotros los carbohidratos ¿Qué son los carbohidratos? Y aquí tenemos en el pizarrón algunos ejemplos No decimos tantos ejemplos como hemos hecho anteriormente en otros videos que tenemos en el canal Porque los carbohidratos en sí engloban una familia pequeña Que es la glucosa A partir de la glucosa nacen todos los carbohidratos que tenemos adicionales por conocer El azúcar de las frutas como la fructuosa El azúcar de la malta que es la maltosa que sería parte de la cerveza El azúcar de la leche como la lactosa Entre otros que vamos a visualizar Parafraseémoslo de una manera sencilla Ya que de este tema en biología molecular hay información variada Se encuentra información un poco detallada y sintetizada En biología celular lo podemos encontrar como un compendio específico Pero también lo podemos encontrar como una pennis en química orgánica Donde hay poca información Detallémoslo de una manera fácil y rápida De una manera sencilla para poder entender que son los carbohidratos Observemos que las estructuras que tenemos ahí engloban lo que es el carbono No importa que la estructura sea ramificada Como sería esta verdad Condensada como esta o estructural como esa Pues va a tener la misma esencia de lo que es el carbono Muy bien Ahora vamos a decir nosotros de que su fórmula Su fórmula padre para cualquier carbohidrato que podamos tratar Sería esta Por eso lo colocamos entre paréntesis C6H10O5N Dando a entender que se va a multiplicar por N la cantidad de carbonos que tenemos aquí Y de ahí nace pues la gran cantidad de carbonos que podemos encontrar Para esta gran familia de azúcares que vamos a detallar Parafraseémoslo de una manera fácil Primero establezcamos que son los carbohidratos Podemos decir que son llamados también glúcidos Glúcidos azúcares o hidratos de carbono Nombre que reciben por su sabor dulce Y porque su molécula presenta carbono, hidrógeno y oxígeno Los carbohidratos presentan como grupo funcional Al aldeído y la acetona Algo bastante interesante Algo muy interesante Por lo general Estos grupos que tenemos aquí van a formar aldeídos Sabemos de que en química orgánica un aldeído No es más que un alcohol Pero quitándole el grupo OH O sea que estos pueden formar alcoholes Pueden formar un etanol específicamente Más sencillo de trabajar con ellos Por ejemplo si mezclamos la glucosa Azúcares Y lo mezclamos con una fuerte cantidad de agua Y lo dejamos un buen tiempo Y para hidrolizarlo más fácil O para que la reacción sea más rápido Lo catalizamos con enzimas Podríamos trabajar con frutas podridas Entre más podridas esté la fruta Un mejor rendimiento tenemos Nos da una muy buena fuente de alcohol Puede formar acetona También que sabemos de que el alcohol Con su glucólisis que tiene Puede formar alcohol y éter también Y acetona es un proceso bastante convencional Y muy delicado también Muy bien Podemos decir nosotros de que Que forma aldeídos y acetonas Es un conjunto dentro de los seres vivos Y funciona como fuente y almacenamiento De combustible celular O bien sirve como componente estructural de la célula Se pueden clasificar como monosacarios Olisacarios y polisacarios Definamos lo que son los monosacarios Monosacarios son las subunidades básicas De todos los carbohidratos También se les conoce como azúcares simples Y no se hidrolizan o rompen En unidades más pequeñas Suelen ser sólidos, cristalinos Incoloros de sabor dulce Muy solubles en agua Se conocen aproximadamente 70 monosacarios Pero solo 20 son los más naturales Que pueden clasificarse Según el número de carbonos que presentan De 3 a 10 Como triosas, tetrosas, pentosas, exosas, ectosas, etc Los de mayor importancia biológica Son las pentosas y las exosas Entre las pentosas se encuentran la ribosa Y la desoxiribosa En particular, la ribosa es un componente esencial Para el ácido nucleico ARN Y la desoxiribosa para el ácido desoxirribonucleico ADN Como hemos tratado en los videos que tenemos Cuando trabajamos el tema de ácidos nucleicos Podemos saber en diferencias que tenemos Entre el ácido ARN y el ácido ADN Una de las bases esenciales que tiene es el azúcar Uno trabaja con desoxirribosa Y uno trabaja con ribosa Ahora bien, algo muy importante Que se debe de dejar marcado aquí Por lo general, los azúcares dicen De que aceleran a cualquier persona O sea que los levanta Algunos dicen que les da dependencia al azúcar Los vuelven adictos al azúcar Otros dicen que les dan bajones como ansiedad Podría ser también Y en algunas ocasiones dicen que calma el hambre Calma la ansiedad de tener el apetito Aclaremos algo Algo bastante delicado En la mayoría de deportistas Consumen lo que son energéticos Pero sí que son los energéticos ¿De qué están elaborados? Bueno, los elaboran con taurina Los elaboran también con lo que es azúcar ¿Qué azúcar utilizan? Ahí es donde viene el detalle Utilizan dos hasta tres tipos De esos que tenemos aquí Lo que más utilizan los energéticos Es la glucosa Pero también trabajan con No lo tenemos marcado aquí No está marcado con la ribosa Trabajan mucho con ribosa Y con sacarina Que es azúcar de mesa, azúcar normal El exceso de esos azúcares Va a hacer a que se acelere El ritmo cardíaco de cualquier persona Por eso es de que algunos deportistas Antes de practicar el deporte Que ellos van a realizar Se toman una lata de energéticos O un vaso de energéticos Y les da una fuente mayor A la energía que necesitan Es un tema bastante contradictorio Ya que puede lastimar el corazón O puede afectar bastante Ahora dejemos a un lado los energéticos En los ácidos nucleicos En los ácidos nucleicos La diferencia entre el ADN y el ARN Va a ser la desoxidivosa y la ribosa Los puentes que va a tener Ahora bien Definamos un poco más Lo que son este tipo de compostos Que tenemos Podríamos mencionar Que están a clasificar Como monosacarios Polisacarios También los más comunes De trabajar Y polisacarios Dentro de los más conocidos Se conocen 70 Pero 20 son los más conocidos Y van a nombrarse Dependiendo el número de carbonos Que tienen Como ustedes pueden observar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Una exosa 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Esta estructura Que yo tengo aquí Es la misma Que yo tengo de este lado ¿Verdad? Aquí hay 6 carbonos Aquí hay 6 carbonos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Por cada carbono Tenemos un hidrógeno ¿Qué es lo que hacemos aquí? Un grupo H Un grupo H Un grupo H Y se va de esta manera La estructura La fórmula condensada Sería esta Sería 6, 6 carbonos H12 8 hidrógenos Que tenemos aquí O 6 O 6 Que tenemos de este mancho Y de esa manera Se puede estructurar Cualquier tipo de Bueno De calculato Que podamos tener Definamos un poco Más las estructuras Que podemos observar Ahí en el pizarrón Podemos decir También nosotros De que Podríamos hablar Sobre los monosacarios Que ya lo trabajamos Podemos decir De que En el caso De las exosas Las más importantes Son la glucosa La fructosa Y la galactosa Que son las fuentes Energéticas Principal de todas Las células Desde las bacterianas Hasta las de la especie Humana El tamaño molecular De estos azúcares Simples Permite que puedan Ingresar directamente A la célula Donde existen Las vías metabólicas Necesarias Para procesarlas Y liberar la energía Que contienen Cuando hablamos De oligosacarios El término Pues bueno Hace una ilusión A los compuestos Formados por Por pocas moléculas De monosacarios De 2 a 10 unidades Bueno Mediante enlaces Glucocídicos Característicos De los carbohidratos Un enlace Glucocídico Se forma Cuando los grupos Hidroxilo De 2 monosacarios Reaccionan Uniéndolos Y desprendiéndose De agua O desprendiendo agua En la reacción Por lo general O por lo que A este tipo De reacciones Se les denomina Como síntesis De deshidratación Muy bien Los oligosacarios Los más conocidos Son Bueno Podríamos mencionar Aquí Los más Los más comunes O los más conocidos Como la de glucosa O la maltosa Muy bien Aquí sucede Algo muy interesante Dicen que La combinación De la glucosa Con la glucosa Me va a formar maltosa O sea La misma estructura Que yo tengo aquí En esta fórmula Al combinarla De este lado Por síntesis De hidrólisis Que no lo estamos Visualizando aquí Lo que esto sería Verlo desde el punto de vista Bioquímico Y químico orgánico Desde el punto de vista De hidrólisis La deshidratación Que van a formar Esos Que van a formar Agua Que podría estar aquí Podría estar de este lado O de este lado Se van a desprender Gotas de agua ¿Verdad? Sí Moleculas de agua Eso me va a formar Lo que sería La lactosa ¿Sí? Ahora bien Aquí vamos a mencionar El azúcar O fuentes de energía De ciertas moléculas Como las frutas Que sería la fructosa En el caso de la malta Que sabemos que es una planta Por decirlo de esa manera Que sirve para la elaboración De la cerveza Sería la maltosa Y en el caso de la leche El azúcar Que contiene la leche Pues es la lactosa Y de ahí proviene Pues el nombre De cada uno De estos compuestos Los más comunes Que vamos a encontrar Es este Perdón este La de glucosa La de glucosa Y de ahí ya vendría La maltosa Y vendría La galactosa En algunas ocasiones También Ahora Cuando definimos Nosotros Esos compuestos Que tenemos ahí Podríamos mencionar Ahí a los polisacarios En el caso De los polisacarios Su información Es bastante vaga No hay mucha Información De polisacarios Eso lo podríamos Medio hablar de ellos Es decir que son Son unas macromoléculas Que al hidrolizarse Producen más de 10 Monosacarios En la naturaleza La mayor parte De los carbohidratos Se encuentra En la forma En forma Polimerizada Es decir Como polisacarios Y su fórmula general Es la que observamos Aquí Es esta A partir de esta fórmula Empieza el gran número De polisacarios Que podríamos encontrar De polisacarios En sí No hay mucha Información Hay muy poca Información Tal vez Podríamos detallarlo En algún libro De biología Pero va a ser poca La información Que vamos a encontrar Vamos a concluir Hablando acerca De polisacarios Un poco Pero les repito No hay mucha Información de polisacarios Yo podría Asegurar De que Entre los polisacarios Más abundantes Y estudiados Por su composición Biológica Vamos allá Las estructuras Como la celulosa Que componen La pared celular De las plantas Podríamos encontrar Los polisacarios También como Se puede considerar El almidón Constituido Por la glucosa El cual forma La reserva alimenticia Vegetal Que encontramos En las semillas En los frutos Y las raíces El almidón Es fundamental Para la sobrevivencia De las plantas En la temporada De invierno En los animales La sustancia Equivalente Al almidón Es el glucógeno La forma química En que los carbohidratos Se almacenan En los tejidos Y órganos animales Hasta que son Usados Según la demanda Metabólica Del organismo Muy bien Cada vez que hacemos Una actividad física De un animal Consume glucosa Y esta disminuye Su nivel sanguíneo Ahora Algo bastante Interesante Por lo general La mayoría De azúcares Calma La ansiedad Del hambre En algunas ocasiones Hay personas Que les gusta Hacer dieta Pero las dietas Las elaboran mal Las hacen mal Lo que hacen Es no desayunar Para calmar La ansiedad Del hambre Consumen un dulce Y ese dulce Pues obviamente Les da la poca Cantidad de azúcar Que el hígado Necesita Para procesarlo En glucosa Y que le de la fuente De energía Que necesita Recordemos Que necesitamos Más de 2000 kilocalorías Sobre Joule Para poder tener Una fuente De energía normal Para no sufrir Desmayos Mareos Etcétera Algunas personas Cuando hacen Cierta actividad Física Están corriendo Haciendo cualquier ejercicio Consumen azúcar Consumen dulces Y eso pues les ayuda A mantener La fuente De energía vital Que están necesitando Hasta cierto punto Es válido ¿Verdad? Ahora bien Cuando se consume Un alto grado De azúcar Se puede Se puede volver Dependiente al azúcar Como la gente Que es diabética Lamentablemente ¿No? La diabetes Obviamente Lo que tienen Es un exceso De azúcar Se les sube Muy rápido El azúcar Y obviamente Tienen problemas En la sangre Mala coagulación Sanguínea En la sangre Y eso va a producir El grupo ceto Como lo habíamos Tratado aquí Como lo habíamos hablado Puede formar Alcohólicos también Y aquí depende La glucólisis El piruvato Todos esos temas Que tenemos adicionales Muy bien En síntesis Los carbohidratos No son más que los azúcares Todo lo que encontramos Como azúcar Pasteles Dulces Chocolates Etcétera Ahora bien En alto grado Como las aguas gaseosas Los energizantes Nos van a perjudicar Un poco la salud Es conveniente Consumir carbohidratos Para tener una buena Puente de energía Y obviamente Consumirlos Con una buena Cantidad de agua De esta manera Terminamos nuestra clase Día de hoy Sobre este tema De carbohidratos Créanme que De carbohidratos No hay mucha información Hay poca información Hay más sobre lípidos Y grasas Que de este tema Y este pues debía ser Un tema bastante importante Ya que este es Un poco más Perjudicial Podría decir Yo creo que lo vuelve A uno más adicto Al azúcar Que a las grasas Y los aceites Terminamos el tema Agradeciendo a cada uno De ustedes Dudas Comentarios Son bienvenidos En nuestra bandeja De comentarios Sugieran un tema Los podemos acompañar Gracias por su atención Y los veo en una siguiente clase ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!